No me busques por aquel lego falla A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar Me busques por aquel lego falla A ser infiel Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tampoco el interés Quiero caer en tus brazos Otra vez No me busques por aquel Soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces Me conoces demasiado Tienes ubicar Correspondo Si los labios Tus dedos Vuelves a besar Mejor vete No la voy a lastimar No me busques por aquel lego falla Aunque mientras Aunque mientas con él No me busques No me busques por aquel lego falla Soy un inseguro Soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes Sabes qué decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Si